sobre quién es quién en las mentiras de la semana, sin dejar de señalar que se trata de una muestra, una síntesis, un resumen, porque es un bombardeo de mentiras, como nunca. Y con honrosas excepciones, los medios no informan, sino manipulan. Entonces vamos a que Elizabeth nos dé a conocer cómo están estos casos y luego preguntas y respuestas.